La Niña del Pero La que a todos le saca punta con garbo y esmero Pero, 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 tiene tremendo ropero Pero siempre le falta algo, yo le quiero un sombrero Críticas al mundo entero, y todo le parece mal Niña, yo ya no te espero, si no vas a pavivar La Niña del Pero La Niña del Pero La Niña del Pero La Niña del Pero Que ya le dio mal agüero Y se va a consultar a la tana, bien, el romero Pero, 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 siempre se mira y lo obligó Pero a mí hoy no va a engancharme, que no cuente conmigo Que ya agarre la puerta y encima me despido Críticas al mundo entero, y todo le parece mal Niña, yo ya no te espero, si no vas a pavivar La Niña del Pero 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 Aunque no quiera yo te llevo bien adentro, no sé cómo voy a hacer pa' sacarte de este cuerpo Y salte de mi cabeza, no me de más tormenta, mira todo lo que tiene y no me de más guerra Y tú callas al mundo entero, quizás le parece mal, niña yo ya no te espero Si no vas a pavilar, niña del pero La niña del pero La niña del pero La niña del pero Ay, ay que me soplen los lunares Y es que me he vuelto en la paciencia Ay, niña, tú vayas por el pero Y eso tiene consecuencias Agua, díselo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.